Eso es lo que viene mi gente Mira Titi Tamara el challenge que no lo habías hecho El challenge Doblete Víctor Manuel Víctor Manuel y doblete Los jugadores para que bailes Ay cuando comienza no podrás bailar No vas a parar de bailar Ay mi jugador es para que goces Pa' que te pares de la silla yo te traigo un balón No bailabas tu abuelita ahora lo bailas tú Rismo bueno, sabroso pa' la juventud Ahora va a empezar la fiesta así que apaga la luz Me juntaron los boricuas los de la candela Lo que reparten la gozadera Dino moderno con algo de la vieja escuela Doble U, tú no te quedes afuera What's this rhythm that makes me feel so sexy and hot Tomo U, tú no te quedes afuera Végate a mi búbalo Búbalo Végate a mi búbalo Pa' que lo bailes y vaciles tú Végate a mi búbalo Que lo que quiere esa nena W Déjasela caer, no se para de mover Tú le estás fronteando y se tiene que defender Ella quiere beber Bailándose el amanecerla del poder El pari se acaba de encender Dale pa' arriba Dale pa' abajo Mira el flow que ella trajo Yo conozco a la paja Dale pa' arriba Dale pa' abajo Esta noche hay pelea con su cintura Me pajo Búbalo Végate a mi búbalo Vamos a ponerle un toque borigua esto Seguro que te va a gustar No vas a parar de bailar Desde la noche hasta la madrugada La boricua, dominicana, no bailo Y la cubana, no bailo El Caribe, no bailo Centroamérica bailó, Suramérica bailó Europa y también Japón Yo no voy a parar Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Baila, goza, este bugalú Pégate a mi bugalú Pa' que lo bailes y vaciles tú Bugalú, pa' aquí, bugalú, pa' mí Bugalú, pa' aquí, bugalú, pa' mí Bugalú Nos vemos mi gente, buenas noches Aplausos ¡Suscríbete!